Necesitan un corrupto insulcido a la Ota en APP Ota en contra chicos Que no les coma la cabeza al coleta Ota en contra Ota en progresa Le regalaremos una barba Ahora vamos a empezar a subir con el mundo Me da una bola Con una Chernarus libre Vota a beber Vota a flamoresa Vota a boca chico Vete, vete, vete Coño Estoy imparado, estoy imparado Creo que le gustó el cristal Eres un maricón Vota a Partido Popular Te ha comido la boca al coletas Vota a Partido Popular Vete 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 ¡Vota al Partido Popular! ¿Te mataron? No, no, ¿te has matado o qué? No, no, no Yo he partido a este ¡Eres un maricón! ¡Vota al Partido Popular! Yo estoy por detrás de aquí de... Estoy por detrás ¡Vale, vale! Me estoy poniendo en una venda Tío, para, para ¡Para, tío! ¡Que pare! ¡Mira! ¿Dónde estás? Voy hacia bomberos Intentando recargar Viene este detrás con un pico El de la curva está roto Vale, vale ¿Por dónde vienes? ¿Por la costa? ¿Más en la costa o más arriba? No, 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 estoy en... Aquí, donde hemos parado el camión, por el ayuntamiento Te voy para allá Que expulse Salas Voy, voy 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 Aguanta, aguanta, aguanta No, no, uno esta muerto Ten cuidado que al lado del camión hay uno, eh Que es de estar vivo Está roto pero vivo Es de la escopeta Voy, dame un segundo ¿Tú llevas casco rojo? No, no ¿Tú no? Muerto, ya está muerto Mírale el nombre, que expulse Y quítale los cartuchos Al camión, sí Y le voy a ocultar el cuerpo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nacho Lobo se llamaba... ¿Cómo? Nacho Lobo Lo he matado, lo he reventado Vale, vale, vale Abarro No, vale, espera Voy a atacarle la peluña Pero... Lo he apagado Lo he apagado Lo he apagado El Table No, este tiene una pila de bala de rojo Coge 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 Va a pegar Cue Van a serba de roja Pero ahora no se rinduló No, no Vámonos Vámonos Gracias por ver el video.